Com, 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 con, con, boom, come, come, go, turn up, baby Quiero una canción colorida Pleno soleil Gives la fuerza y el amor Y la pasión Ríder de palabras Sin sentido Just a rhythm Infinito Si no quiero That beats por ti Tranquilo No sé To say Chate Say Hay justicia La alegría Vamos hogar inside No son Ruim No es malcura Nefolia Worse Amor No Dei Frontier No es malcura No es malcura No es malcura No es malcura y 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